Estos jóvenes amantes de sentir toda la adrenalina que les proporciona una patineta o tabla, durante muchos años soñaban con tener este skatepark. Bacano que el alcalde llega cumplido y que siga cumpliendo, ¿no? Los skates de Ibagué, qué bacano. Solo skatepark Ibagué, qué chimba. Por fin un sueño hecho realidad. El alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, siempre los escuchó y cumplió con su compromiso. Les adecuó el Parque de la Paz y allí les construyó el skatepark. Bacano. Porque, pues, la verdad necesitamos un parque en donde patinar. Ya estábamos cansados de que los sombrones estuvieran azotando mucho. Muchas gracias porque ya estábamos muy cansados de tanto tiempo esperando que nos sacaran de los lugares. Y cualquier lado nos sacaban y pues ya podemos estar acá relajados y patinar como es. Es de resaltar que el alcalde Luis H. Rodríguez con los jóvenes se vinculó a las labores de embellecimiento del skatepark del Parque de la Paz, que fue inaugurado el Día Internacional de las Juventudes. Esto se hizo entre todos. A mí me gustó verlos hace 15 días que vine unos pintando los muros, la misma pista, otros podando, otros pensando y soñando. Vamos a seguir soñando acá. Y aquí hay unos murales muy bacanos para que ustedes hagan sus grafites referentes a su deporte, a su expresión, a lo que ustedes sienten como ciudadanos. El alcalde Luis H. Rodríguez le entrega tres skate para los jóvenes ibagreños que practican deportes extremos, el del Parque de la Paz, el de la calle 11 entre carreras séptima y octava y en los barrios del sur.